Hola, hola, ¿cómo están? Toda mi linda gente, mis amigas, mis amigos, mi familia de aquí, de Australia, de Estados Unidos, El Salvador, de Chile, de Suecia, de Canadá y de todo el mundo, de toda Europa, donde se encuentre un salvadoreño salvadoreña quería hacer este video para expresarles aquí el logro que tenemos de nuestra selección, de nuestra selecta en El Salvador, ¿no? y vimos allí el juego con México y los muchachos se mandaron, como dicen, y es un orgullo para nosotros miren, representarles como dicen nuestro lindo El Salvador de aquí de Australia y de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos y de todo el mundo, donde hay un salvadoreño, una salvadoreña estamos al mil por ciento con ustedes, muchachos que siguen adelante allí con este juego que se va a realizar este fin de semana, van a jugar con Qatar, ¿no? yo creo que, primero Dios, como dice mi madrecita tenemos el gane allí y es un orgullo para cualquier salvadoreña y salvadoreña que está en el extranjero y dentro de El Salvador tener ese orgullo que se oiga mencionar ese que digan, pucha, que El Salvador sí tiene fútbol, ¿no? porque antes a mí me han preguntado hey, tu país de El Salvador tiene fútbol les digo yo, sí tiene pero no lo vemos me decían aquí unos amigos australianos, ¿no? pero ahora sí se ve que van despacio con ese juego contra México se ve, ¿no? y entonces, como les digo apoyamos, apoyamos allí a la selecta apoyamos nuestros colores azul y blanco que vamos con todo ahora como dicen, donde se encuentre un salvadoreño, una salvadoreña en que no sea nacida en El Salvador pero sí está con el corazón de El Salvador ahí vamos sí estaba viendo yo unos jugadores que están jugando en diferentes partes del mundo en Europa, en Estados Unidos en todas partes aquí en Australia parece que hay uno también tal vez no son nacidos en nuestro país pero son nacidos de padres de padres salvadoreños de madres salvadoreñas y viceversa entonces, es un orgullo como dicen representar a nuestra selecta y ahora sí muchachos vamos con todo porque es lindo les digo yo pues, ver ese calor como miro yo los videos en Estados Unidos en Estados Unidos creo que es un support como nosotros decimos en inglés un apoyo a la selecta aquí también noto en Australia y creo que en toda Europa en El Salvador ya no se diga porque allá es tu tierra, ¿no? miren nosotros que en Australia lo mantengo un poco nostálgico donde miramos todos donde están ahí en el estado quisiéramos estar allá pero ahora con este problema de la pandemia no podemos también entonces pero primero de algún día queremos ver esos partidos así en vivo y como les digo de aquí desde Australia un salvadoreño les dice a la selecta ahí adelante muchachos pongan todos como decimos nosotros Chemo Legama y ahí está y felicidades a los representantes de Alcocha y a los que están organizando este de sacar adelante al fútbol y creo que también nuestro presidente Nayib Bukele ha tenido parte de esto también que ha levantado el fútbol el deporte y todas las otras cosas que antes habían bajado ¿no? entonces necesitamos levantar nuestro estado en todos los índoles en deporte en economía en todos entonces como les digo aquí de un salvadoreño en el extranjero en Sidney Australia y ahí tengo un canal en YouTube el que quiera buscarme me puede buscar ahí puede encontrarme como salvadoreño de corazón en el extranjero allí van a ver mis videos también estoy empezando allí el que se quiere suscribir allí o apoyarme allí dar like comentarios y suscribirse a mi canal pues bienvenido para que miren mis videos que siempre hayan acá siempre representando a El Salvador digamos en la música sembrando mis milpas ahí afuera en mi backyard de mi casa porque no tengo más espacio pero ahí siembro ahí van a ver los videos afuera de nuestro lindo El Salvador podemos hacer muchas cosas para representar El Salvador entonces miren aquí con mi ropa camisita azul y blanco colores azul y blanco mi sombrero azul y blanco y tengo mucha infinidad de cosas representando a El Salvador miren este es mi sombrero con el que cantamos ahí con nuestra música ahí con esta gorrita también azul y blanco el otro sombrero aquí también un relevo también con la bandanita que actúa azul y blanco y bueno aquí estamos con esta me gusta salir también este más un poco deportiva ahí también negrita pero con azul y blanco aquí aquí viene la otra camisita miren que linda este como la misma que tengo acá pero este que tengo es azul pero este blanco miren ahí tiene todos los tiene nuestra flor nacional el escudo el paro nacional el toro que tengo como mis botas también compradas en el charro apoyando también al salvador ahí y entonces si estamos mis amigos amigas familia de todo el mundo vamos con todo ahora aquí al este se ve como les digo un orgullo el salvador que vaya saliendo ahí en el fútbol porque con este partido que tuvieron con méxico se ve que sí se ve que el salvador va para adelante gracias ahí a todos los que están involucrados en en apoyar el salvador apoyando el presidente nuestro presidente Nayib Bokele creo que él es el eje que está apoyando también allí y los que están ahí organizadores también que están poniendo de sacar adelante nuestra selecta bueno se me cuida mucho allí un gran saludo un gran abrazo para todos nuestros paisanos aquí en Australia Sydney Australia y en otras partes de aquí Australia que también estamos con el salvador ahí en Estados Unidos en Sudamérica en Europa y en Centroamérica entonces no digo el salvador porque ahí está la casa en la base como decimos donde apoyan todos cuídense mucho mucha luz de bendiciones y como les dije antes el que no me ha visto ahí en mi canal búsquenme como salvadoreño de corazón en el extranjero y ahí van a encontrar videos de todas formas allí de bueno todas formas que grabo yo digamos videos de música videos de agricultura videos de comida en fin de todas de todas de todas de todas ocasiones grabo yo allí videos y ahí me van a encontrar entonces cuídense mucho y antes de terminar voy a presentarles lo que tengo enfrente de mi casita cuando adentro de mi casita esa es la seña que hay un salvadoreño aquí en la casa cuídense mucho muchas luz y bendiciones miren quien se acuerda cuando tomaban agua aquí en este en estos tecomatillos aquí está miren aquí está un trofeo donde jugaba fútbol yo también en mis tiempos o sea que por eso hay que apoyar a la selecta y aquí estamos miren esta es la banderita esta la tengo en la entrada de mi casa como que dicen como quien dicen un lema aquí vive un salvadoreño aquí se hacen tortillas aquí se hacen pupusas también bueno entonces así quedamos mi linda gente saludos un abrazo fuerte para todos los que estamos afuera del país y dentro del país estamos siempre adelante que Dios los bendiga y a ganar este fin de semana el salvador siempre adelante gracias cuídense mucho muchas luz y bendiciones gracias 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 Gracias.